secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822, le doy número sellado, número garantizado, número de por vida, número hindú, número autenticado para que gane por notería, para que gane el mismo día que venga a la consulta, porque tengo el conocimiento de los astrales, de los planetas, para que usted gane, yo conjugo los números y por medio de su nombre, le saco el número de por vida, por medio de su huella dactilar, digital como la llave, le saco el número hindú, y por medio del astral de su ombligo, le saco el número ganador, porque todo se trabaja dentro del cuerpo, los chácaros del cuerpo, dentro de su cuerpo hay tres porciones de vida, la espiritual, la mental y la física, todas ellas directamente se pueden lograr, activar, para que usted triunfe, quiere saber cómo usted puede sacar esos males de su cuerpo, en su mente hay una bodega, en su mente usted puede guardar paquetes de desgracia, de ruina, de fracaso, de desaciertos, o puede guardar éxito, triunfo, puede guardar salud, cuando a usted lo ataque una enfermedad en su cuerpo, usted recurre a su mente, y su mente crea la defensa, y saca la enfermedad de su cuerpo, porque esto se ha enseñado durante muchos años, esto lo han enseñado los taitas, los abuelos, los mamos, y hoy en día nos toca a nosotros la nueva generación, el espiritista de la nueva era, el avatar de las ciencias ocultas, el hombre que no falla en una, el espiritista Sebastián Santeiros, te curo, te sano, y no te cobro, te ayuda, recuerda, recuerda, 313-838-5822, 311-838-5822, es el mismo número pero con 313 o 311, 311-838-5822, para servirte, para darte solución, escríbeme un mensaje de texto, como el que me has enviado, pidiéndome oración por ti o por tu familia, o trae la carta a mi consultorio, y yo te daré solución a ese problema, también he recibido mensajes de ofensas, por parte de algunas otras personas que se dicen ser espirituales, no me importa, porque tengo mi ayuda espiritual, y eso me hace más grande, recuerden que siempre digo que únicamente al árbol que da frutos al que le tiran piedra, a un árbol vacío, ni lo miran, por eso, sus ofensas y amenazas no me asustan, aquí estoy y aquí me quedo, aunque esta frase no es mía, estoy para servirles, para ayudarles, para darles solución, lo que ha de ser, sea, lo que ha de ser menester, sea, y entre más rápido, mejor, recuerden que después del espíritu de la Santa Muerte, no existe absolutamente nada, por eso no vivo asustado, ni vivo con miedo, ni vivo con temores, porque vengo predestinado para lo que vengo predestinado, y si mis días están contados, ya nací muerto, recuerden, Sebastián Santeros, el curandero, el brujo, el espiritista, el astrólogo, el astral, 313-838-5822 y 320-257-0666, los quiero mucho, los llevo dentro de mí, los amo en cantidades alarmantes.